El olor de la lluvia se instaló en mí La mariposa mojada no sobrevivió El sorzal en el techo observaba A las calles mojadas desaparece La mariposa mojada no sobrevivió El caudal en crecida avanzó Y luego dos veces opinaron que no era novedad Y el fuego Simplemente no existió Las casas viejas volvieron a flotar La mariposa mojada no sobrevivió El alero fue el tiempo y el tiempo no existió El alero fue el tiempo y el tiempo no existió El alero fue el tiempo y el tiempo no existió El alero fue el tiempo y el tiempo no alcanzó No alcanzó No alcanzó No alcanzó No alcanzó El alero fue el tiempo